Bueno, en esta oportunidad, ¿qué vamos a hacer, Gerardín? Hola, pues este día nuestro almuerzo va a ser unos pescados que teníamos en el congelador de una de las visitas que se hicieron antes de que todo esto, pues, de la encierra en casita nos preparara. Entonces, hoy vamos a hacer este pescado, yo ya lo tengo previamente limpio, ya le quité ya todo el resto, ¿verdad?, de las intestinos, vísceras, para todo lo que no se puede consumir. Una pregunta, cuando uno compra pescado sin, digamos, filetearlo, sin nada, ¿es bueno dejarlo con todas las vísceras al refrigerador o es mejor quitarlas? No, cuando uno compra el pescado, normalmente viene ya con todo y vísceras, pero uno cuando lo va a congelar tiene que limpiarlo muy bien, ¿verdad?, quitárselos y preferentemente irlo guardando así como en orden o cada uno de forma individual, porque de repente echamos todo en la bolsa y de repente no sale el pescado así congelado, ¿verdad?, y ya no tiene una forma agradable a la vista. Y como aquí tomamos en cuenta, ¿verdad?, que el alimento entre por los ojos, pero también sea nutritivo. Entonces, una de las cosas que les voy a recomendar cuando compren pescado es que tienen que fijarse algunos elementos que nos dan a entender que el producto sí está fresco, entre ellos el olor. El pescado normalmente no tiene que tener un olor que sea demasiado fuerte, sino que tiene que ser un olor suave, un olor agradable y también la otra de las apariencias es el ojo, que tiene que estar brillante, tiene que estar, si el pescado que ustedes le han ofrecido está opaco, ¿verdad?, ya no es un pescado fresco. También otro es la apariencia así del pescado, ¿verdad?, es un pescado como ustedes pueden ver, yo ya le hice unos cortecitos y aquí me da a entender de que es un producto que está bien conservado, ¿verdad?, a pesar de que ha estado unos días en congelación, se ha conservado perfectamente y esto yo lo puedo notar en la firmeza de la carne. Y si estuviera, digamos, en un proceso de descomposición o que estuviera arruinado, ¿qué color tuviera? Ahí la carne sería como masosa, como le decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, así de simple vista, es un pescado que no llama la atención, que se mira muy masoso, se mira ya muy pasado, ¿correcto? Entonces, estas son como condiciones con las cuales ustedes tienen que fijarse a la hora que elijan el pescado. Entonces, yo tengo este pescado y ustedes han podido observar que ya le hice unos cortes por acá, a los dos extremos, ¿verdad?, y es precisamente porque yo voy a tratar de darle un saborcito a la carne. Normalmente hay personas que por este lado le introducen algunos productos, como cebolla, ajo o algunas otras especies, ¿verdad?, según el gusto de las personas. Pero también podemos mejorar el sabor de la carne haciendo estas pequeñas ranuras que a la vez también sirven para que en el momento de la cocción no se rompa la carne, no se rompa esta parte de aquí del pellejito o cuerito del pescado. Entonces, eso nos ayuda a que el pescado tenga una mejor apariencia a la hora que ya vayamos a presentarlo. Y aparte, pues, saborizamos más la carne. ¿Qué le vas a echar tú en esta carne? Bueno, déjame un minuto solo. Dar de vuelta al final uno que tenés ahí. Y ya yo lo tengo por acá. Yo me voy a auxiliar de... Aquí está. Aquí está. Esto es lo que yo te digo, ¿verdad? De repente no sale un pescado, que se le rompe la piel. Y luego ya no es como muy atractivo a la vista. Yo le voy a dar un poquito aquí al fuego porque voy a darles aquí algunos consejos sobre cómo preparar un pescado que le salga riquísimo. Bueno, yo tengo aquí una mezcla casera, ¿verdad? Que he hecho. Donde he colocado el achota. Este sobró del anterior, ¿verdad? Sí, yo aquí tengo mi canasta de especias, especias secas, guardo ajo y otras cositas. No tengan mis guantes por acá cuando los necesito. Clavo de olor, culantro. Tengo varias cosas que yo voy necesitando, pero para hacer esto he necesitado, aparte del achota, comina, que preferentemente debería de ser molido. Yo no lo tengo molido, así que lo voy a hacer así en este momento. También agregué un poco de sal con ajo, pero perfectamente también ustedes pueden hacer el ajo al natural y he agregado un poco de pimienta negra. Entonces yo lo que voy a hacer cuando hice estas ranuras es empezar a mezclar, agregar al interior. Un poquito de esta preparación. Entonces esta le va a dar un color agradable, pero también va a saborizar mucho nuestras comidas. También le pongo adentro porque me gusta sentir este saborcito. Hacemos lo mismo al otro extremo. Aquí puede ser cualquier tipo de pescado. El que usted tenga a la mano. Esto le va a permitir que le salga de un sabor delicioso. Ahora, cuando ya tenemos esto, yo le voy a poner un pedacito. Yo tengo romero fresco en el jardín y le voy a poner un pedacito. Aquí usted también le puede poner arroz de cebolla, le puede poner ajo. Ahí es al gusto. Yo lo voy a dejar así en este momento. Y por otro lado acá, tengo un poquito de harina. La harina me va a permitir nada más, verdad, que no brinque mucho aceite en mi cocina. De repente no cocinamos pescado porque terminamos con una cocina súper sucia, con una cocina bien llena de grasa y eso desanima. Pero ese es un buen tip, un buen consejo que a mí me dieron, verdad, y sí me ha funcionado. Aquí yo le he puesto un poquito de pimienta y un poquito de sal con ajo. Y así de esa manera es que yo lo voy a llevar al fuego. Y lo voy a ir agregando con cuidado. ¿A qué temperatura debería estar el aceite? Bueno, el aceite, mientras más caliente esté mejor, pero no un aceite quemado. El aceite quemado también es peligroso para nuestra salud y eso significa que tenemos que utilizar aceite en primer uso, verdad, que le demos. Eso no puede ser un aceite requemado, un aceite que yo tengo aguardado porque pierde las propiedades nutritivas. Entonces, vamos a necesitar que el aceite esté caliente, pero sin llegar al punto de que este se queme. Como podemos ver acá, la textura del pescado. Como que en nuestras tomas no somos expertos en el área de cocina, verdad, pero poquito a poquito vamos a ir viendo aquellas técnicas para ilustrar mejor, verdad, en estas comidas que realmente si usted no tiene acceso, digamos, a pescado, por lo general siempre pueden encontrar alquilapia en los supermercados, verdad. Sí, normalmente este es un producto que yo creo que para los amigos que nos están viendo en este momento, el pescado es de alguna manera fácil de conseguir, verdad. Entonces es bueno que ustedes lo den a sus niños. El pescado es bueno darlo uno o dos veces en la semana porque son carnes blancas de primera calidad. También la preparación la pueden variar. Yo en este momento decidí hacerlo así, pero ustedes lo pueden hacer también al vapor que queda muy rico. Yo ya lo he probado así y lo recomiendo muchísimo para todas aquellas personas que quieren omitir el paso de la grasa. Que también es bastante importante que nosotros, pues no todas nuestras comidas se ven de ser fritas. O sea, también es recomendable hornear alimentos o simplemente al vapor queda riquísimo porque ya uno le pone como los saborizantes que uno quiere. Fíjate que yo una de las experiencias que tuve y no me van a dejar decir aquellos amigos que el pescado se puede preparar frito o asado de diversas maneras, verdad. Y según la tradición y la costumbre familiar. Mira que bonito se mira la presentación, verdad. No se ha dañado la capita, la piel, verdad, pero mantiene así la textura que nosotros muchas veces solemos ver y admirar en los restaurantes, verdad. Nos preguntamos cómo hacen para que no se le rompa la piel al pescado. Pues así, de esta manera lo va a lograr. Haciéndole unos pequeños cortes a la piel del pescado. Fíjate que, volviendo a lo que te estaba comentando, verdad. O sea, donde acaturamos estos pescados, solo le echaron sal y los ajaron. Y da otro sabor, verdad. Eso depende del gusto. Quien quiera preparar los pescados. Por ejemplo, en el caso mío, tú te has dado cuenta que me gusta bastante que se le eche algún diente de cebolla adentro, verdad. Entonces, bueno, en el caso mío, yo en particular, quizás te voy a pedir eso, verdad, que le puedas agregar algún diente de ajo. Rodajas. Ah, unas rodajas. De ajo. Algunos le echan cebolla, verdad. Entonces, pero ahí, como les digo, es gusto personal, verdad. O sea, cada quien puede decidir cómo freír sus, cómo se llaman sus pescaditos. Ajá. Quizás las tradiciones culinarias, las zonas de aquí en Salvador varían, verdad. Sí, definitivamente. De aguachapán, la zona centro, occidente, oriente, la preparación del pescado. O sea, no hay una receta oficial que se pueda llamar, verdad, Semoje. Esto es de gusto y, digamos, el criterio de cada familia en el hogar. Acá, por ejemplo, hay quienes que les gustan las cebollas, hay quienes que les gusta el ajo, hay quienes que les gusta así como lo estaba haciendo Yerale, pero es cuestión de criterio y gusto muy personal. Así que la ventaja de este plato, verdad, Yerale, que se puede, puedes preparar con cebolla, con ajo o como lo están haciendo a cada integrante de la familia y no hay ningún problema. Sí. Fíjate de que yo aprendí a que le quedaba demasiado rico el sabor de romero en el pescado cuando fuimos, no sé si te recuerdas, a la parte del lago Xuchitlán, pero fue el del teléfono Xuchitlán, ¿sí? Es un video que, por cierto, muchos, muchos lo vieron y les pareció y de que pensaban que no había restaurantes en el otro lado, ¿verdad? Así es. Y fue un restaurante muy, 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 ¿cómo se llama? Es sencillo, bonito, barato, ¿verdad? Y que varios amigos nos dijeron que ya habían ido. Así que después de esta cuarentena podemos ver si nos damos cita a los nuevos lugares que vamos a seguir visitando en El Salvador. ¿Y ahora qué vas a preparar? Voy a preparar el pescado así como tú lo querés. ¿Cómo? Con arroz de cebolla y con ajo. Ah, bueno. Es otra manera, ¿verdad? Sí. Aquí es al gusto. Y le pueden echar romero también, ¿verdad? O no se puede. Sí, ¿cómo no? Ahí es, como te digo, todos pueden tener ahí al gusto, ¿verdad? Que poderle poner. Porque déjame decirte que también se puede colocar camarones, ¿verdad? Que es muy rico. Es cierto. Más que todo ahí en el Puerto de la Libertad te hacen pescado frito relleno de camarones. Sí. Es un plato que vale alrededor de 18 a 20 dólares según el tamaño del pescado y la cantidad de camarones que hay. Por eso es que yo les digo a todos ustedes de que no le tengan miedo a la cocina. Nadie nace sabiendo ya, ¿verdad? Oye, ya me acuerdo. Ya, dame. Fíjate que tal vez en otra oportunidad, más adelante, cuando tengamos más disposición de los productos, ¿verdad? Ajá. Podrán hacer el famoso pescado relleno de camarones, ¿verdad? Voy a poner las manos acá porque voy a poner la pasta de ajo. Ajá, ok. La pasta de ajo es una combinación de sal con ajo, ¿verdad? Si no tengo, o llevo otra especie, no solamente esa. Bueno, acá yo la tengo ya como uno la puede conseguir en el supermercado, pero también tengo la versión hecha en casa. Ah, ok. Entonces, en algún momento yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Yo tengo mi pasta de cebolla y mi pasta de ajo allí presente. Entonces, lo que hago es tratar de que, siempre que voy a sacar una parte, hacerlo siempre con una cuchara que esté lo más limpio. Este ya es que se quemó, ¿verdad? En una versión anterior, pero se limpia. Y yo voy a tratar de que mi pasta de ajo no se contamine con otros productos, porque también... Ahí va a quedar mejor todavía porque como va picadito, ¿verdad? Así es. Entonces, voy a tratar de agregarlo a todos los espacios que mi mano lo pueda, ¿verdad? Para que quede delicioso. También se puede utilizar el ajo natural, ¿verdad? Solo lo fileteamos y lo agregamos, ¿verdad? Aquí yo ya puse las hojitas y le voy a agregar los faros de cebolla que tú querés. Ah, mira. Esto es otro saborcito que se le adiciona. Y, bueno, que nos comenten nuestros amigos cómo lo hacen también en sus casas, ¿verdad? Sí, porque cada quien... Yo he visto ahí unos comentarios de personas dejándome consejos e ideas. Yo agradezco mucho porque yo solamente les estoy mostrando la forma como yo sé hacer los alimentos, las preparaciones. Pero estoy segura que también todos ustedes conocen otras maneras, posiblemente mejores que las mías. Así que los consejos que me puedan dar, yo los agradezco y los acepto con mucho cariño. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa mientras esperamos el montaje del plato ya, ¿verdad? Así que, esperen. Acá vamos a esperar unos jengotitos. Como ustedes bien, que a ver, como dijo un día, alguien no saltó el aceite, ¿verdad? Pero es gracias a la harina. Así que, bueno, sí es la harina, ¿verdad? Así es. No, yo les digo, no tengan miedo de cocinar pecado. Porque cocina que se usa siempre está, ¿verdad? Salpicada, está con harina, con todo lo que nosotros usamos. Pero, ¿qué haces tú para conservar tu cocina? Eso les iba a decir, más adelante yo les voy a enseñar cómo yo cuido que mi cocina, ¿verdad? A mí no me gusta cocinar en algo sucio. ¿Por qué? Porque también es modo de que mis alimentos se puedan contaminar. Y no hay nada más bonito que cocinar en algo limpio. Así que, los restos que ustedes ven ahí, es porque esta cocina se mantiene activa todo el tiempo. Pero también les voy a enseñar cómo hacer para desinfectar nuestras cocinas de forma natural y sin químicos. Bueno, así que estén pendientes. Pausamos y regresamos con más. Bueno, pues ya está, me imagino, ¿verdad? Sí. Uno de ellos. Uno de ellos. Entonces, vamos a proceder al montaje, ¿verdad? De estos pescados, o cómo queda la presentación ya en el plato. Así que, no olviden ustedes, amigos y amigas, darle like a estos videos cocinando con pate chute. Así que, vamos a ver con qué lo vamos a acompañar este delicioso pescado. Filapia agarrada en el río Lempa. Si usted no ha visto este video, bueno, ya lo vamos a colocar en la descripción de este mismo, para que usted vea de dónde procede este pescado. Ahí vamos a dejar el enlace. Correcto. Aquí tenemos ya un arroz, ¿verdad? Ajá. Hoy hice un arroz al curry. ¿Al curry? Por eso es amarillo. Por eso es amarillo. Ah, ok. Solo lleva cebolla, sal y el curry. Mira, aparentemente es fácil preparar el arroz, pero para mí es un tema bastante difícil. A muchas personas les cuesta. Así que, ¿qué crees que nos enseñas a preparar un arroz? Sí. Bueno. Entonces, acá solo le vamos a poner aquí, me falta la ensaladita de pepina. Ah, una ensaladita. ¿Ya la quieres hecha? Sí. Ok. Así que, ya ustedes han visto en mis videos anteriores cómo prepara también la ensaladita. Mientras tanto, ustedes lo puedan hacer acompañar una ensalada a su gusto, ¿verdad? Con tomate, cebolla, hay algunos aderezos, si ustedes lo desean. Así que esa solamente es una sugerencia, ¿verdad? Ese es nuestro estilo que vamos a montar este plato, porque recordemos que estamos limitados con algunas existencias de productos, ¿verdad? Con las cuales se desearía hacer una mejor presentación. Así que, esto es pasando la cuarentena en casa, ¿verdad? Cómo sobrevivir y variar algunos platos. Platos típicos salvadoreños que usted los puede hacer también en otro país fácilmente. Están de Canadá, en Estados Unidos, en España, Italia, Australia, Suramérica, Centroamérica y todo el mundo se pueden hacer estos platitos sencillos. Obviamente, nosotros tenemos una gran bendición, una ventaja, que estos pescados son, bueno, un buen porcentaje natural, ¿verdad? Ahí está adicionando ayer alguien lo que es un tomate, ¿verdad? Sí, un chimol. Un chimolito. Pero igual, en México lo hacen totalmente diferente. Y acá, tenemos acompañado ya también con la rodajita de limón, que es indispensable para mí, tal vez para otros, tal vez no les guste con limón, ¿verdad? Porque hay unos amigos que no les gusta acompañar nada con limón, pero en el caso del pescado, a mí sí me encanta el pescado acompañado con limón. Así que con estas imágenes nos vamos despidiendo de este pescado frito acá en El Salvador. Si te gustó el video no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y por supuesto activar la campanita de notificaciones. Saludos y nos vemos en otra receta, acá por el patéchucho.